un día con mecánico de serviestiva y nos encontramos con el señor jose aguilar quien nos va a contar toda su labor como mecánico en serviestiva señor jose cuéntenos cuál es su día a día bueno mi día a día es realizar los trabajos de reparaciones ya sea mantenimiento cambios de algunas piezas que requiere el equipo puede variar si varía en algunos algunos hay diferentes diferentes daños en los equipos señor jose cuáles son las principales actividades de un mecánico para la principal actividad del mecánico consiste en inspección general del vehículo que pieza necesita re ser este reemplazada qué piezas aproximadamente ya tiene desgaste por menos hacerle su mantenimiento preventivo para que el equipo esté en óptimas condiciones para que salga a trabajar y no haya ningún problema ningún contratiempo en el sistema de trabajo del operador los mecánicos en serviestiva velan por el normal funcionamiento del equipo pesado en serviestiva con sus dones y talentos garantizan que todo esto se encuentre en perfectas condiciones en serviestiva el mecánico es vital para que los contenedores sean movilizados del buque a la yarda y viceversa serviestiva contigo